¡Hey, tú! ¿Estás cansado de ser una mancha en la tierra? ¿Cansado de ser menos que nada? ¿Te gustaría ligar con chicas como esta? ¿Te gustaría parecer a este chico? ¡No! ¿Pero este chico liga con chicas como esta? ¡Pues sí! ¿Quieres parecerte a este chico? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bienvenidos Macro Gamers al Habla Panamán! Yo les presento un nuevo vídeo de MacroJugos.com Hoy vamos a jugar a Dogebag 2 Y vamos para allá Tenemos que ponernos fuertos, fuertotes Para ligar con las chicas más guapas ¿Qué hay que hacer? A ver... Vale, ponerse cachas Tener un bueno estilo Y ser popular ¡Ahí vamos! A por ellas que nos las vamos a ligar a todas ¡Ah, tira para adentro! ¡Tira para el gimnasio! ¡No seas vago que te tienes que poner fuerte! A ver... A ver... A ver... ¡Me quiero suscribir! ¡135 dólares! ¡Toma mi dinero! ¡Que quiero entrar para adentro! Vamos a ponernos cachas Y a ligar con todas estas mozalvillas A ver... ¡Venga, va! Unas cuantas abdominales ¡Venga, que te cuesta! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Nos vamos a poner todo lo cachas que podamos Un poquito de más Solo esto ¡No seas vago! ¡No seas vago! Tienes que ponerte mucho más cachas A ver... ¡Por aquí venga! A levantar pesas Pero si no... ¡Solo es la barra! ¡Que solo es la barra! ¡Estás hecho un fideo! ¡Estás hecho un maldito fideo! A ver... ¿Qué llaman? A ver... A ver... ¿Que llame a papá? ¡Ah, vale! ¡Papá nos da pasta! ¡Pues llama a papá! ¡Para ser muy grande! ¡Y estar muy cachas! ¡Vamos a ver qué nos dice el papi Si nos da dinero! ¡Directo, eh! ¿Me puedes enviar un poco de pasta? Y el padre le dice ¿Por qué no te encuentras un trabajo? ¡Porque quiero ligar! ¡Ligar con todas las que pueda! ¡Vamos! ¡Venga! A ver... ¡Aaah! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Ah! La sauna está cerrada Vale, que... Ah, que hay que ser perfecto Cien, cien, cien por cien de todo Para ligar Pues venga Vamos a tomar un poquito el sol A ver esta chica ¿Qué me da? Ahora que tengo pasta Puedo gastar A ver... Una gorrica Una gorrica Vámonos de aquí De momento nada A ver esta Si puedo ligar con esta Ah, que dice que tiene un culito perfecto Dice que es a... A través de la... Se puede utilizar más que para el yoga A ver si nos deja... Dice que tal vez algún día Vale, con esta hay que conseguir un 20% de fuerza 8 y 5% Vamos a ver qué más podemos hacer Tenemos que ponernos muy cachas Cachas, 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 cachas Cachas, muy, muy cachas 5% solo Te tienes que poner muy cachas, chaval Muy, muy cachas Dale otra vez Ponte cachas Levanta la maldita barra Vález con entrenador Vález con entrenador No de... No de Pokémon Sino entrenador de gimnasio 6% Venga, chico Que te tienes que poner Que eres un tirillas Otra vez Dale ahí Levanta la maldita pesa Vamos, vamos, vamos Venga, que hay chicas muy guapas por ahí Para ligar Vamos a ver Bueno Vámonos a ver qué más encontramos A ver esto, nada Tira para allá Venga, ponte más cachas Que no has hecho suficientes abdominales Solo al principio Pero por lo que veo Las chicas de momento no quieren nada, eh A la de la recepción Creo que he visto antes Más cachas Pero es muy fea La de la recepción Pero oye, hijo Por algo se empieza ligando ¿No? No te vas a ligar A la rubia más guapa Vamos a ver Quiero probar Este qué hace Este de aquí arriba El melenillas Luego vendré a ver qué hace A ver Más bronceado Más bronceado A ver si aumento El maldito swag De una vez ¿Y esta? Venga, va Que ahora tengo pasta ¿Qué tenías para mí? Es que Venga, claro Una loción Sí, señor Loción Después del bronceado Una loción Claro que sí Ahí, subiendo Subiendo ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes para mí, morena? ¿Qué me vas a vender? Corte de pelo Vamos a cambiarnos El corte de pelo A ver ¿Qué cojo? El más caro Este, pues este Dios, qué mal te queda la gorra Pero oye, hijo Por algo se empieza Y al menos No eres el tirillas de antes Venga, a ver ¿Qué más tienes para aquí? A ver Ah, barbilla Pues dame la barbilla más cara Sí, señor Ahí está Con barbilla Y ahora Es que Me voy Me voy a por la de la recepción A ver Venga, va Vamos a ver si hay suerte Eres fea No me puedes decir que no Ya he ido un día al gimnasio Sí, señor Primer ligue Ya hemos legado con la primera Y más que van a caer Sí, señor Bueno, no es gran cosa Pero oye Por algo se empieza A ver Ah, vale Que hay nuevas cosas Vamos para allá Más fuerte Más fuerte Venga, levanta Que no te duela Para arriba Me voy a poner muy fuerte La rubia esa Que no me ha hablado antes Me va a acabar hablando Me va a acabar hablando Flirtear Hola, ¿qué tal? Que no me habla Y este Este hace tatuajes He visto Dale Va Quiero un tatuaje Quiero ser más malote Venga Hazme un tatuaje Ah, no Tengo que tener El 51% de masa Pues nada No pasa nada Vamos a ver Popularidad cero No puede ser Tenemos que ser más populares Añadir amigos Venga, amigos 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 Hay que ser más popular Más popular El más popular Con esto algo hacemos 5% No está mal No está mal A ver Vamos a llamar al papi A ver ¿Sí o qué? A ver, no 18, 18 y 5 Y aún no tenía subido bastante La autoconfianza A ver Esta no me va a hacer caso Más cachas Ponte más cachas Levanta para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Venga Ponte cachas 20% Creo que con otra Ahora no estoy seguro Pero creo que estoy cerca De poderme ligar A la que hace yoga Vamos Arriba 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 Vamos 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 Venga Que te quedan solo una más Muy bien 21% Creo que era el 25% Puedo llamar a papi ya Puedo llamar a papi Vamos a llamar a papi Que papi nos de pasti Papi Danos algo de pasti A ver que me dice el papi Que lo dejes solo Pero me da pasta Que es lo que necesitamos Muy bien Ya tenemos más pastita Más pastita para comprar cosas Vamos a ver la del yoga Vamos a ver si hay suerte con Mindy Mindy No me digas que no Vamos Mindy Parece que Mindy dice que si eh Parece Si señor Mindy también A la rubita del gimnasio también Nos queda Nos queda La super rubia Y las chicas del final La super rubia que estaba viviendo ¿Os acordáis? Ay se abre ahí algo Ahí arriba A ver Que me he ido para allá Sal de aquí Para arriba A ver que hay aquí arriba Hay otra O sea son A ver si hay suerte con esta A ver si hay suerte con esta Dime que si Venga chica Shanna Dime que si Whatever 50, 40, 45 Me voy a poner muy fuerte para Shanna Me voy a poner muy fuerte para Shanna A velocidad Me lo 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 Me ha rápido poder No me ha rápido poder Me ha rápido Cachas, cachas, cachas Cachas, cachas Venga levanta, levanta, levanta Levanta la pesa Levanta la pesa Levanta la pesa Levanta, levanta, levanta Más cachas, más cachas Más cachas ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Más masa Venga confianza Más masa Venga levanta, levanta Levanta, chico Levanta, chico Levanta, chico Levanta, chico Más rápido poder No más rápido poder No más rápido poder Y no aceleras Un... 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 Venga levanta 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 Pute cachas Pute cachas ¿b…? community. ¿Quí ideal, creínal que necesito, creínal, creínal que… venga, venga, dame suave chocolate amigos 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 amigos, 4 amigos amigos, más amigos ¡Venga, corte de pelo, corte de pelo! ¿Pero ya, perilla, perilla, perilla mejor Panning ahora, corte de pelo ¿vale?, corte de pelo, corte, corte de pelo ¡Venga! bar Gospel Levanta, 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 levanta Está súper cachaca, está súper cachaca, . . . Venga, coge proteínas, proteínas lo que sea, lo que sea Tienes que poner cachaspasana, venga, venga levanto, 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 levanto leten... tatatatatata TAOOO instruction que me cuesta quieta levanto, 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 levanto venga, 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 venga... tendré que comer más cachas... ya no me espera, cachas, cachas... venga, 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 venga río, río, río. M 백신 ya estoy, ya estoy, ya estoy super cachas Yy, X, Y Coast a enterar, Morena. ¡Ahora sí! Me he tirado poniéndome cachas dos horas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Hola, Shana. ¡Uy! Aún parece que no, ¿eh? Parece que no. Venga, que pareces muy guapa hoy, Shana. Vente a dar una vuelta conmigo. Tal vez... ¿Aún no? ¡Ahora me falta! ¡Oh! ¡Qué rabia! Necesito amigos, 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 amigos. Venga, 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 venga. Más amigos, más amigos, más amigos. Necesito ser muy popular. Muy popular para Shana. Muy popular. El más popular de todos. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Más amigos, más amigos, más amigos. Más amigos. Hay que añadir muchos amigos. ¡Oh! ¡Qué lento que es esto! ¡Quiero tener todos los amigos! Después de haber corrido ahí en sprint cinco minutos de vídeo, ahora resulta que tengo que ir con esto. Venga, venga, a ver cuánta es la popularidad. Vamos. Vamos. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Vamos. Arriba esa popularidad. Treinta y tres por ciento. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a comprar camisetas, ropa, el más cachas, el más guapo. Si fijáis, por eso ya tengo musculitos, ¿eh? Ya tengo musculitos. Más swag. Venga, venga, venga. Unos pantalones guapos. Unos pantaloncicos. Vamos para allá. Bueno, voy a seguir. Creo que no hay suficiente para Xena después de la matada que me he pegado. Voy a... Voy a volver. A ver con esta. Flirtear. A ver si con esta, después de la matada que me he pegado... Si al menos me habla. Venga, chica. No te hagas de resistir. Nada. Ni es que ni nos contesta. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Al menos podrías contestarme. ¿75 por ciento? Tú estás flipando. Tú estás flipando. Aún no estamos para esto. Vamos. No nos queda ni nada. No nos queda ni nada. Voy a llamar a papi. Voy a llamar a papi a ver si hay suerte. Vamos para allá. Venga. Ahí le he metido un buen rato a poner contactos. No quería que lo volvierais a ver ahí. Dando popularidad, popularidad, popularidad. Flirtear. Subiendo cosas a Twitter. Haciendo amigos. Y vamos, me he tirado ahí un cuarto de hora. He hecho un corte y no quería ni que lo vierais. Pero mirad cómo sube la popularidad. Mirad cómo sube la popularidad. Por Dios, que soy el más popular. Ahora sí que me voy a por la morena de arriba. Ahora sí que me voy a por la morena de arriba. Mira, mira. 85, 86. Es que no os exagero, ¿eh? Me he tirado como 20 minutos añadiendo amigos. 94. O sea, aún tendré que añadir amigos. Vamos a por ti. Vamos a ver. Ahora sí, Shana. Mira lo fuerte que estoy, Shana. Vamos, Shana. Ah, mira. El negro me está echando una mano. Me está diciendo... ¡Ole! Gracias, colega. El negro ha dicho que llevo la mejor progresión del gimnasio del último mes. No me extraña. Me lo he currado a pelo. A pelo y a pelísimo. Ahí no... Solo nos queda la rubia, ¿eh? Solo nos queda la rubia. Ey, este colega, ¿qué quiere? ¡Ah, que tiene cosas ilegales! Proteínas y demás ilegales. Venga, vamos a ver qué tienes. Vamos a ver. Corre que la policía está cerca. ¿Qué es esto? Dale, ahí. Nos enchufamos lo que sea. Esto en la vida real no lo hagáis, ¿eh? Pero en el juego enchufaros todas las proteínas que podáis. Venga, ponte cachas. Vamos, mirad ya, ¿eh? La barra que teníamos antes que era sola. Ahora ya con dos pesacas. Con dos pesacas ahí. Bueno, vamos a llamar a papi, ¿eh? Creo. Otra más. Para estar a full. Y llamamos a papi. Llamamos a papi que nos dé pasti. ¡Papi, dame pasti! Mira, mira. Ya tengo casi el 60% de masa. ¿Cómo sube con la droga esta? La proteína esta rara que me ha vendido ilegal. ¿Cómo subimos de rápido, eh? Ahora parece que ahí era el truquito. Vamos a ver, papa. Necesito mucha pasta. Me tengo que ligar aún a la rubia y entrar en la sauna. Vamos allá. Ya nos hemos pillado la pasta. Un poquito más de cachas que ahora subimos rápido antes de que se nos acabe esta especie de proteína o de droga que nos ha dado el amigo. Y ahora a ver a dónde nos vamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿La rubia qué? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Flirtear con la rubia. Rubia, me he puesto... Mira qué brazaco. Ah, mira, ahora ya me hablas, ¿eh? Dice, estás aquí todo el día. Dice, te llevo hablando todo el maldito día y no me has hecho ni caso. Sí, claro, claro. A ver, que parece que sí, ¿eh? Que parece que sí. ¡Bien! Creo que sí, creo que... ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Otra que cae. Y ya estamos casi al final, ¿eh? Nos quedan las del gimnasio. Vamos a por las del gimnasio. Vamos a por las del gimnasio. Nuevos peinados, nuevo de todo. Pues nos vamos a poner, vamos, finos. Porque encima tenemos dinero. Y a ponerse cachas. ¡Muy cachas! Mirad qué roscones llevo ya, ¿eh? Arriba, arriba, arriba. Al principio, ¿os acordáis que solo íbamos con la barra? Mira lo cachas que estoy. Y las pedazos roscas que llevo rojas enormes. Va a levantar. Venga, que ya estamos casi, chico. Antes de que se nos acabe la droguilla esta, ponte más cachas. Vamos, ya cuesta. Vamos. 85 de más. 86. Vamos, nos queda muy poco. Muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Vamos, vamos, que ya lo tenemos. Yo de aquí. Otra más. Vamos. 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 Venga, más, más, más. Ponte. Y te queda nada. Es que ya estoy a puntito, ¿eh? Me queda acabar esto. Ponerme muy fuerte. Dos roscas enormes. Venga, bueno, cuatro. ¡Dale! ¡Dale! Que tenemos que entrar en la sauna. Que a ver qué hay en la sauna. Que me quiero ligar a la sauna. Que si la rubia de la fuente estaba buena, la de la sauna ni me lo imagino. Mirad, mirad, que tres roscones. Doscientos... Doscientos kilos por blanda. Ya estamos al cien por cien. Ya tenemos el cien por cien. Para la sauna que vamos. Para la sauna que vamos. Me he cambiado de ropa para estar super fashion. Contra menos ropa, mejor. Ayúdame, ayúdame. Venga, vamos a ver. Vamos a ponernos lo más guapo posible. A ver... Va, paso, paso, paso. Ya estoy super guapo. Miradme con mis gafitas, mi top rosa y demás. Nada, para adentro. Vamos que adentro, ¿eh? Que adentro. Dale. Vamos, Panamán. Vamos, Panamán. Oh, ¿hay cinco? No, hombre, no. Con las cinco no, ¿eh? Voy a ligar... Me tengo que ligar a las cinco. Empezaremos... Nah. Nah, por la morena. ¡Por la morena! ¡Ah, por la morena! Ah, les habla a todas. Hola. Hola, chicas. Uy. Bueno, ¿cómo están todas de receptivas? Bueno, bueno. Parece que sí, ¿eh? Que quieren todas ligar con Vince. ¡Todas quieren venir a mi casa! ¡A las cinco! ¡Qué guapo! Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya encantado el gameplay. Voy a seguir jugando esta serie. Y un saludito a Alex Porcel, que justo él me lo recomendó cuando ya lo estaba jugando. Pero bueno, ya que hizo una buena recomendación, no queda más que saludarle. Y muchas gracias, de verdad, a Alex Porcel, por tu recomendación. Esto ha sido todo, chicos. Un saludo. Nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!